Bienvenidos a esta nueva emisión de 15 minutos news. Soy Ibrahim López Piñero de inmediato con las noticias. El primer ministro japonés Shinzo Abe visitó la zona de desastre. Las torrenciales lluvias registradas desde el jueves han dejado 179 fallecidos. El presidente de Estados Unidos y la canciller alemana se reunieron este miércoles para debatir sobre inmigración y relaciones comerciales. Warner Bros. producirá la cinta que contará los orígenes del archienemigo de Batman y Joaquin Phoenix encarnará al malvado Guasón. Los 12 jóvenes y el entrenador de fútbol rescatados de una cueva en Tailandia se encuentran en buenas condiciones mentales, afirmaron este miércoles los médicos. Solo tres de ellos presentan infecciones pulmonares menores. Hasta aquí esta emisión de 15 minutos news. Gracias por haberme acompañado.